Hola, buenas. Soy Yulia Andrea López García, estudiante del primer semestre de administración de empresas de la Universidad del IFIT. Soy beneficiaria de la matrícula cero otorgada por el gobierno nacional. Gracias a la señora ministra por la gestión en la educación, especialmente para los jóvenes de escarsos recursos que tienen las ganas de progresar y de seguir adelante y superarse personalmente, ya en este caso con un título universitario.